Amigos, bienvenidos al puto Nintendo Direct, voy a reaccionar en puto directo, obviamente no puedo hacer directo, cállate Nintendo, cállate un rato por favor No puedo hacer puto directo porque mi internet regresó a ser una mierda, pero pronto, pronto, relájense un chingo y esto no es un pito, ok? Usted que estaba haciendo la broma, esto no es una verga, es un micrófono, si? O sea, por favor, pónganse a ver, ya está, ahí vemos un castillo What's going on in castle? What's going on in castle? O sea, que le pasó a Castillo, no? El que entendió ese chiste, es Monster Hunter, Monster Hunter, se ve luego luego, Monster Hunter, ya sabemos mano, ya sabemos En una época, donde los dragones, fuman marihuana Que buenos gráficos, ojalá si se vieran, no, no es cierto, broma, los nintenderos, de esos gráficos malos Monster Hunter Rise, Sunbreak Es un DLC, ahí lo dice Monster Hunter, bien, metió a Kuma, apenas yo di la noticia ahí Empezamos bien, empezamos bien, o sea, bien Nada extraordinario Ya sabemos que es una expansión, gracias por recordármelo a Nintendo Monster Hunter, bien Bien, un chino ¿Cómo están? Dice Que Él es Yoshiaka Y este es el Nintendo Day Está diciendo que este es el primer trailer de Monster Hunter Rise La expansión Que quiere que se la compre, porque básicamente el güey quiere dinero, ¿no? Podemos ver que Cambiaron mucho la temática Es morado ahora Trae nueva historia Nuevos monstruos Y Una experiencia nueva en el trailer En locaciones nuevas Monster Hunter Rise Y Y sale hasta 2022 Este En Summer Vamos a mostrar otra cosa ¿Eh? Otra vez Mario Fiesta Ustedes están hasta el pita ya de Mario Fiesta Hace como Menos de O sea, creo que este es un DLC O no sé qué chingados Ahora el topo te cambia las cosas ¿Vas por aquí? Ah, te chingaste, mano Nuevos mapas Horrorland Qué divertido, qué divertido se ve Qué divertido, no mames Ya lo quiero jugar, qué divertido Soy un Nintendero No tuve infancia Por eso me mama Nintendorita Ay, qué divertido Ya lo quiero jugar No lo compré No lo compré Un nuevo RPG de corto ¡Qué guapo! Por esta puta rula Ya me van a desmonetizar el puto video Bueno Así Interesante Está el direct Se ve divertidísimo Ya empezó Oye, el Yoko Taro es el mismo güey que hace los de Nier Los diseños Entonces Es lo único bueno que tiene este video Octubre 28 Y lleva 5 minutos A ver este indie A ver este indie Él se ve bien Patrocíname Patrocíname Se va a cambiar Dependiendo de cómo Debe desarrollar estas habilidades Directamente impactando Cómo la historia progresa Wow Vieron esa acción Se aventó O sea, se aventó Y cayó No, hombre Buenísimo este Se ve bien Este se ve bien Disco Disney Aparte ya lo habían presentado Es un chingo Octubre Ah, no Pues gracias El celda chino El celda Que no es celda Ahora Cumplido de El mito Así se ve mi huevo Literal En las mañanas Está bien verga Porque cuando uno ve esto Piensa en Breath of the Wild 2 Y en realidad es Hyrule Warriors Que vale verga Se ve bonito Eso sí Lástima Que sea un juego Bien puto Repetitivo A la chinga Ahí lo va a dejar Expansion Pasa Toda te le pone Ay no Más otakus Ya no Ya tenemos bastante otaku Miren como corre el pendejo Wey Mario Kart Otro pero pirata Se ve más verga El chavo Kart Esas mano No mames No mames Y aparte No mames Es que ¿Qué vas a querer jugar Con un puto pájaro No mames Wow Items No sé cómo funcionen Wow Tira fuego Nunca lo había visto En otro juego No mames No mames Acquire magisites Of the same elements To cast even more Powerful spells No mames No mames No mames Wow Que guapo ¿Qué piensas Dice el pendejo No Ya preséntame algo Bueno mano Ojo Ojo personaje Que lo va a presentar Hasta octubre Hoy tienen la fecha Porque seguramente Se les iban a venir Encima de porque No presentaron algo nuevo Pero ya que no se uno De Tekken Por el amor de Dios Ya mete otra cosa Mano Algo que emocione Que se nos se repincha No mano Me están diciendo Que es un anuncio Del anuncio De cuándo va a ser anunciado Me encanta Este se parece Como Como esplatunzoso Centro comercial Ahí la textura Del piso Como ven Está muy culerona No Como que no es Tan esplatunzoso Playita 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 Se ve como Más o menos Donkey Kong Soso Fondos de Donkey Kong ¿No? Ah Ya vimos Quien está ahí Tragando mierda Kirby Se ve perro Se ve perro O sea El diseño de Kirby Me gusta Pero se ve como Donkey Kong Soso Al fondo Entonces era como Un 2D ¿No? Ah no Un Kirby 3D And the Forget Land No muy bien Oye A ver Trágetelo perro Me está mamando Esto Me está mamando La mecánica Lo que es La física Se ve chido Pues Y gráficamente Se ve bonito También Efectivamente Cuando Switch No tiene que hacer Realismo Le sale bien Tiene los poderes De Slink No mames Super Saiyajin Super Saiyajin Azul ¿Vieron cómo están Los ojos? El chango Me agarras Ese es ese Se pone perro Ese Bien Este está bien Este le doy Un 9 Muy chingado La verdad Bien Nintendo Primer anuncio Bueno Bien Hasta 2022 Ya se va a acabar El año De por sí No me expliques No me expliques No me expliques Enséñamelo No me expliques En serio otra vez Animal Crossing No la gente ya lo dejo Es que esta madre la sigue jugando La gente ya tiene como dos años que salió O más Este juego me da una hueva mano Pero como no tiene una idea Nuevo contenido Te pudiste haber ahorrado esa mierda Hijo de tu puta madre Es gratis En preparación para su lanzamiento Wow contenido gratis no pues ya no más falta que me lo quisieras cobrar cabrón Una puta tortuga Es un pinche mono negro que wey Corre como Naruto wey Esto es un ninja Nuevo mapa Nuevo mapa Porque con esos gráficos no mejor se avientan un Como se llamaba Este puto juego donde salía Mickey y todo el pedo de Disney Este Kingdom Hearts Así se veía bonito wey Esto es como de Star Wars Ese no es el Bien O sea no es el remake Porque obviamente no lo va a poder correr Pero Bien El original El origijiji Este juego salió desde el primer Xbox Imagínense que pedo Bien Bien Sale en noviembre el 11 Bien Ay no Ay no No mames Así no se ve wey No mames Así no se ve wey No mames Ni de pedo Que pasa Ahí no se ve como de Switch Mano Que paso Me ha venido de pedo Ni de pedo Se ve así A mi no me engañas No puede ni mover Ese pinche mono wey solo Juego de zombies Otra vez Toda la pinche saga ahí De Dian Lai Verguiza Como una vez Un Nintendo Direct Donde este videojuego No mames wey Pinche Nintendo Le dio como 40 minutos Como 20 minutos Me hicieron como hora y media De ver Esta puta mamada wey Tengo que ser un buen juego Pero a mi me dan una hueva La neta wey Muy raro que le entre a videojuegos RPG Así que se ven Uy Y más cuando están basados Como en estos pedos Como del Del tolkienismo Wey No mames Que puta flojera Wey Wow Ángulos de cámara Que buenos gráficos Triángulo estrategia Si ahorita voy Ahorita voy Si ya Metroid Este si no mames Esta muy verga Este eh Metroid Ya sale Ya sale Casi casi Monstrismo Monstrismo Miren que Verguez Que puto perro Te va a estar Correteando Todo el puto juego Que pinche Va a tener El arno Todo el tiempo Así mira Aparte la armadura Esta verguisima Blanca ya Tienes power ups Uff Ahí ya Cambio Ya tiene doradoso Cocodrilo Cocodrilo Este también es un 9 Esta muy verga Lo dije Desde que lo vi Por primera puta vez Usamos a la No No Tienes con sus propios nombres y organizaciones. Los remanentes de la civilización de Chozo también están escatadas en todo el mundo. El que Chozo puede haber una vez llamado a verlo. Visite www.netroyd.nintendo.com para leer el reporte de Metroid Dread para una cuenta detallada del terreno y las formas de vida que podrás encontrar en el juego de Metroid Dread. Cuidado de ver los otros reportes de Metroid Dread allí también. Quieres preparar el juego de Metroid Dread. La verga, mano. Esto está interesante. Dolores está mamalón. Te lo van a mostrar en YouTube como que para que le entre ya es más sabroso, ¿no? Está muy verga este, güey. Viene ahí, Nintendo. No me estás haciendo dormir. Mínimo. Ahora tenemos noticias sobre Nintendo Switch Online. Mucha gente ha estado usando Nintendo Switch Online. Ya, 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 ya bajaste, güey. Ojo. Ojo. Todos nos maman el 64 y más el 69. Uff. Oye, Nintendo, pero tú estás peleado. ¿Qué pasó ahí, güey? Con... Ya no, ya son amigos. Este es de los delfines, verguísima, eh. De los mejores juegos que... En la junta fue como uno de delfines y que brinquen. Juegazo a la verga. Tiene un nuevo juego que incluye Nintendo 64 y Genesis Games. Este es Nintendo Switch Online. Ah, o sea, encima tienes que pagar más... Pero creo que todo es... O sea, pagas más y tienes todo por catarro. Lo chingón es. Su Game Pass, Game Pass. Shhh, 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 shhh. Of course, you'll still be able to continue using the existing plan. Also, those who have an existing membership plan can change over to the new plan. We'll share more details about this new membership plan at a later time, including the exact release date and pricing information. For now, however, we'd like to announce the games that will be available when it launches. You'll be able to play the Nintendo 64 games shown here. As well as these Genesis games. We'll also continue adding more Nintendo 64 games such as The Legend of Zelda Majora's Mask and F-Zero X. As well as other Nintendo 64 and Genesis games going forward. O sea, primero el catálogo fue el que había salido antes y te van a ir metiendo estos, güey, conforme vaya pasando el tiempo. Está chingón eso, eh. Hostia, ¿va a poder comprar los controles otra vez? Véndeme más cosas que ya habías hecho a mano. No compren esa mierda, neta, juden con los controles que tienen ahorita. Recomendación de Lugos Pérez, no gasten su dinero a lo pende. Wow. Game Pass. ¿Qué pasó, Game Pass? ¿Quién eres? Mostraron juegos de 64, mano. Y de Sega. Wow, qué flojera de videojuego. Cyberpunk meets fantasy in this three-game collection of cult classic RPGs. As a Shadowrunner mercenary, you'll explore a dystopian future where magic has reawakened and fantasy creatures have come back to life. Immersive branching narratives, skill-based character growth, and gripping turn-based tactical combat await in Shadowrun Trilogy. Launching on Nintendo Switch next year. The perpetual struggle against Count Dracula continues. Castlevania Advanced Collection brings together four classic castelvanias. Los juegos de Castlevania sí son muy verdes. Pongan el Symphony of the Night, es el mejor. Shhh, shhh, shhh. Uy, el arte está perro, eh. Esto está chido. Esto yo sí me la compraría de Chile. El clásico super NES game, ActRacer, vuelve en Nintendo Switch, ahora remasterado en HD. Estos son los tipos de juegos que nomás compra el asiático, ¿no, mano? Es muy Nintendo este pedo, como de su mercado y ya, si ellos quieren comprarlo, está bien. Pero aquí también los queremos. Más de la espalda y la magia para vanquistar a todos los que están en su camino. Luego, cultivar las tierras que has liberado en la fase de creación de creación de mundo. Uhhh. Uhhh. 3 3 4 2 0 3 2 2 3 2 El nuevo capítulo se va a pasar. El nuevo capítulo se va a pasar. No me jodas, vamos a presentar un chingo de juegos que no vas a comprar. No me jodas. 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 Una peli de Mario. Ok. Una peli de Mario. Pero muéstrame algo. A ver el trailer. Quiero ver el trailer. Vamos a verlo. A ver. Ojalá que lo muestre. Si no, me voy a envergar. A ver. Chris Pratt. Él va a ser la voz de Mario Bros. Él es tan genial. ¿Por qué contrataron al señor que ya la hace? ¿Qué pedo? Tal vez no sabe hablar inglés. Uf. Es la... Güey. Buen cast. Tiene esta madre, eh. Bien. Uf. Erguísima. Güey. Me emociono más una puta película de Mario Bros. Que los putos juegos que están presentando, güey. Dice, dice. Donkey Kong? El de Piña Express, ¿no? Cuando se me... Porrito, mano, no. Seth Rogen. Bien. Ah, mira. Ahí está. Él es la voz de Mario y... La participación, supongo. Ah, va a tener un cameo. Bien. Güey, ya me estás presentando todo, güey. Lo que voy a ver, a ver. Cranky Kong. ¿Quién ver es Cranky Kong? A ver, un trailercito. Un trailercito, mano. No seas culero. Un trailercito. Un trailercito. Un trailercito, ¿ok? Pero un trailercito, ya. Ya. Y el envergonzo. Sí, ya. Dame la palabra, hijo de tu puta madre. Bueno, tú ahora sí, pero... Hazen en ver lo que deseas, por favor, asonce de un trailercito. Su primer� junto, ¿ Нет? Me gustaría mostrarles esto. No he presentado trailercito a mí. Pero… Splatoon… Es el tres creo ya, ¿no? Este juego siempre me ha parecido una vergués La neta Desde el primero Siento que la gente no lo aprecia Y está muy vergas Está poniendo medio raro este pedo Wey, pinches diseños bien bizarros Que tiene esta madre Es que no son creepypasta Sino que más bien como que es un lore Que trae atrás esta madre Y está denzón Parece un puto juego para niños Pero está denso O sea, dentro de su alma Es oscura Como Miano, más o menos Bien Diseño verguísima Como siempre Tengo que convertir un Minion Regreso de los Mamalians Los Mamalians Splatsville Splatsville Estamos cool Estamos cool Pero la tendencia parece que haya un gran cambio con la existencia de nuevos armas especiales confirmadas en la fotografía. En la parte anterior de la fotografía pudimos observar actividades de la campaña de historia, la campaña de jugadores de single player. ¡Los mamá! ¡Los mamá! Tiene modo historia, no como el Fornite. Hasta un juego de pintar es mejor que el Fornite. Pero de lejos, ¿eh? No lo digo de mamá. Esas putas mamadas. ¿Qué, mano? Ya tienes 40. No se me sea ridículo, mano. Debe tener a esta esposa, el güey. ¿Cómo lo vieron? Dice. ¡Madre, madre! A 2022. Lo esperamos todos. Creo que este es el último trailer. Que bueno, porque ya me aburrí. Este no es gameplay actual. Entonces, ¿para qué me lo muestras, güey? El chile. Soldados. Mi tío. Así se ve. Literalmente yo, cuando viene mi tío. Me dice, ponme el delame, mijo. A tu madre, tío. Me da. Se ve como bayoneta, ¿no? Verga, se clona el puto. Ese sí te dolió, pendejo. Un furro. Se los dije. Se los dije. Pegasos los de bayoneta. También muy de gamer. Te decía. Bayoneta es bueno. Muy bueno. Muy de gamer. Además, tiene todo lo que les gusta. Hay una morra chida. De lentes. Las morras de lentes. Uf, uf. Nada no es cierto. Gameplay, gameplay. Pero dijeron que así no se veía. ¿Qué pasó ahí? Este sí ya se ve así o no. Aparte es dificilón, bayoneta, ¿eh? Pruébelo, pruébelo. Y luego no juegue mamadas. Esto es bueno para usted. Y pa' mí también. Banda, se puso medio raro el juego. Trae el chamuco. Ay, no, mijo. ¿Por qué juega eso? Vea cómo le hace la muchacha, mano. Ah, pelea de caillou. Ese poder está verdísimo, no, mami. El agrurón que te va, ¿no? Ahí en la noche. El tornado. Uf, el hombre araña. Ahí está verdísimo ese pedo. O sea, ya ni pelea. Ya mejor manda ahí a su pincha chichincle. Yo creo que conforme vas matando a esos güeyes, se te dan como sus poderes. Es como Kratos. En el 3. Uf. Esto ya se volvió Michael Bay Transformers. No entiendo ni qué verga se está pasando en pantalla. Un dragón pegándole al hocico a otro dragón más grande. Bien. Tuvimos cuatro o cinco güeyes chingones. La película de Mario. Que ya sabíamos, de hecho, que iba a salir. ¿Qué? Se peina como cristiano. Ya sabe el tema, no? Ya. Eh, chingero su madre, ya. Vámonos. Pues esto fue todo, banda. O sea, ustedes vieron que presentaron. Vieron más o menos mi reacción. Un direct bastante... Un poco somnífero, la verdad. O sea, estas cosas... Está bien que... Sí, ahí le reconozco a Nintendo que te presenta cosas que vienen... La mayoría vienen este mes o el siguiente. Y de esos tiene un chingo. El poder es que no sé si un evento, porque la gente los espera mucho. Pues valga la pena así decir, verga, no. Pues mejor te lo hubieras guardado. Digo, hay anuncios que tuvieron chingones. Por ahí el de Kirby, el Splatoon, el Bayonetta... El pedo este de Delta Room. O sea, eso es muy bien. Por ahí la película de Mario. Sacaron qué actores van a salir. Y ya está el cast, está perro. Y pues vamos viendo, ¿no? Hasta aquí, no sé qué opinan ustedes. Ojalá que no lo hayan visto y lo vean aquí por primera vez. Y pues yo les diría incluso... No hay pedo que se vea el video. Brinquense esas partes de hueva, cabrón. Porque neta, sí. Ustedes me vieron bostezar como unas cinco veces, mano. Bueno, entonces, bueno. Nintendo siendo Nintendo. Pero bien. Si los voy a calificar, les doy un siete. Un siete cerradito. Pero bueno. Suscríbanse al canal. Ya saben. Casi llegamos a los ocho mil. O sea, subí el video de los siete mil. Y a ese mismo día, ya casi ocho mil. Nada más. Dos meses como Luisito, mano.